El problema del agua en Nuevo León sigue y cada vez es peor. Nos acaban de avisar que la presa El Cuchillo, una de las principales abastecedoras de agua para el Estado de Nuevo León, tiene agua nada más para completar el suministro de esta semana. Vamos a empezar la canícula, el verano, el calor aumenta a más de 40 grados centígrados y el Estado no tiene la capacidad para abastecer agua a sus ciudadanos. Sin embargo, la industria sigue produciendo, sigue utilizando toda el agua de los pozos que se les han concesionado y la industria produce, 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 acapara el vital líquido y los ciudadanos, las personas que día a día luchan para tener agua en sus casas, no son prioridad para el gobierno de Samuel García y Movimiento Ciudadano. El día de ayer se llevó a cabo una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que vino a reunirse con el gobernador Samuel García y los empresarios del Estado para replantear la crisis del vital líquido que enfrenta el Estado de Nuevo León. Sin embargo, hoy por hoy, Conagua y Semarnat anuncian una crisis de agua, una sequía inminente en los estados del norte del país. Ya no nada más se habla de Nuevo León, sino que la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, publicaron un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que se declaró el inicio de emergencia por la sequía severa, extrema o excepcional en varias cuencas de nuestro país, nombrando varios estados que estarán afectados por la sequía, entre ellos Sonora, Chihuahua, Coahuila, Baja California y Baja California Sur, aunado a la crisis severa que ya existe en el Estado de Nuevo León. La publicación de la Semarnat y la Conagua se da luego del último reporte del monitor de agua publicado el 4 de julio, en el que se detalla que hay sequía en esos estados de la República y sobre todo una crisis bastante preocupante, sin resultados, sin respuesta y sin un gobierno que la respalde en el Estado de Nuevo León. Y saben qué? Nosotros tenemos la culpa. Nuevo León ha sido siempre un Estado muy elitista, hemos sido personas que cometimos el error de creer que no necesitábamos apoyo de nadie y le dimos nuestro voto de confianza a una persona que aseguraba Nuevo León no dependía de la Federación. Una de sus principales propuestas de campaña fue sacar al Estado del pacto fiscal porque para él Nuevo León podía mantenerse solito y no tenía por qué estar en una Federación ni siquiera mandar producto interno bruto al país. Samuel García ganó las elecciones con un personaje que nos hacía ver un joven poderoso, un joven valiente, un joven preparado y que sabía lo que estaba haciendo. Yo siempre sostuve que esa era una política engañabobos. Sin embargo, mucha gente apostó por un cambio, por un movimiento ciudadano de una política joven y hoy por hoy se dan topes en la pared porque no le salió más que pan con lo mismo o peor. Nos salió un jovencito, un junior que no sabe gobernar, que no sabe hacer absolutamente nada, que no tiene idea de las leyes y que todas esas preparaciones y doctorados que presumía le quedaron volando porque no ha podido resolver un solo tema importante en el Estado, ni la inseguridad, ni las desapariciones, ni la crisis de agua. Sin embargo, sí hacen muchos papelitos en redes sociales, muchos temas que saltan a la luz con su esposa Mariana Rodríguez Cantú, mucho despilfarro, mucha fiesta, mucho bla, bla, bla y pocos resultados. Por eso, el secretario de Gobernación se dio cita el día de ayer para reunir a los empresarios y a Samuel García y hablar de lo que se había acordado. Recordemos que el 13 de mayo que visitó Andrés Manuel López Obrador, el Estado de Nuevo León, con la encomienda de ver la crisis de agua y sobre todo la inseguridad que vivía el Estado, se acordó con los empresarios que donarían parte de la extracción de agua de los pozos que han sido concesionados para la industria y que se comprometían a compartirla con la ciudadanía. Además, el gobierno federal otorgó un presupuesto de dos dos mil millones de pesos para la construcción de la presa Libertad, esa presa que está ubicada en la zona cintrícola del Estado y que ayudaría a la recolección y al abasto de agua para toda la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de lo que ya había ordenado y habían acordado con el gobierno federal, tanto los empresarios como el gobernador Samuel García, Samuel no hizo absolutamente nada, ni siquiera presionó a las empresas para que cumplieran su palabra. No hemos visto un solo avance en la presa Libertad y dónde quedó el dinero de la federación, dónde quedó lo que se iba a hacer, el plan estratégico. No lo sabemos. Samuel García se la ha pasado anunciando planes, el plan maestro para el abasto de agua, el plan no sé qué. Gasta todo su dinero en la comunicación y la publicidad de su gobierno en redes sociales. Doscientos millones de pesos están destinados en el presupuesto del Estado de Nuevo León para imagen y comunicación. Y el agua, pues bien, gracias. El cónclave de empresarios regios, funcionarios estatales y federales, se reunió el día de ayer para tratar el tema del agua. Sin embargo, hubo muy poca respuesta de los empresarios, solo fueron unos cuantos y no los que distribuyen y los que producen mayor empleo en este Estado. No fueron las empresas que abarcan más agua, que consumen más agua. No fueron los representantes de dichas empresas. Hubo muy pocos y replegaditos. Era más como una presentación del gabinete de Samuel García, ya que las primeras tres filas del evento estaban llenos de alcaldes, diputados, funcionarios públicos, todo el gabinete de Samuel García y los empresarios muy poquitos relegados entre los demás invitados, nada más escuchando. Adán Augusto aprovechó para saludar a todos los empresarios en dicho evento y les recordó que ellos habían acordado con el gobierno federal la donación de parte del vital líquido que extraen del subsuelo. Esas concesiones que Conagua les otorgó para la industria deben abastecer a la ciudadanía y ayudar un poco a nivelar la crisis de agua. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie ha respondido días atrás. El gobierno federal por parte de Andrés Manuel López Obrador mandó un comunicado en donde se presionaba a la iniciativa privada a quien no donara parte del vital líquido que extraen del subsuelo. Se le iban a revisar las concesiones de los pozos de agua y a ver qué medidas iban a tomar al respecto porque aquí se trata de sumar, de ser solidarios y de ayudarnos todos. Sin embargo, muy pocos han respondido. Anunciaron la construcción de un segundo acueducto de la presa El Cuchillo y revivieron el tema de traer agua del río Pánuco. Esos fueron los temas de la reunión. Recordemos que el tema de traer agua del río Pánuco se venía hablando y buscando cómo hacerlo desde el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. El Bronco y la bancada del Movimiento Ciudadano desde la Cámara de Diputados comandada por el ahora gobernador Samuel García fueron los principales en bloquear dicho proyecto, bloquear la llegada del agua a Nuevo León diciendo que no era óptimo, que no era la solución y que no iban a dejar que el Bronco hiciera el plan de Monterrey 6 de traer agua del río Pánuco. Samuel García, si ustedes lo buscan, era el principal opositor a los programas para combatir la crisis de agua en el gobierno del Bronco y hoy por hoy es el que le está pidiendo a las nubes de Atlaloc que hagan su trabajo y que llueve en Nuevo León. Como lo dijo, ocupo una nube aquí siete horas. Esa es la solución del brillante gobernador del estado de Nuevo León. Adán Augusto López, por su parte, volvió a saludar a los empresarios por parte del gobierno federal y a decirles que tienen que repartir el agua de una manera equitativa entre la ciudadanía y la industria. Ojo, porque mucha gente se enoja y dicen que cómo van a cerrar la industria, que hay muchos empleos. Nadie está hablando de cerrar fábricas, de despedir gente, de que haya desempleo. Estamos hablando que si usan diez mil litros de agua, un ejemplo, utilicen cinco que produzcan menos refresco, menos cerveza, menos leche, pero que abastezcan agua a la ciudadanía. No se trata de despedir obreros y que haya un desempleo masivo. Se trata de una repartición equitativa para empezar a ayudar un poco. Hay colonias que ya tienen más de tres semanas sin líquido vital, sin agua. Los baños no se pueden limpiar, ya son focos de infección. Están surgiendo enfermedades infecciosas. Sin embargo, el gobierno federal y el gobierno estatal no logran convencer a las empresas. Y es que nada vale que venga el presidente o que venga el secretario de gobernación y haga un acuerdo con los empresarios porque al irse, el gobernador se hace del ojo de hormiga y él no presiona a la industria, pero sí nos presiona a los ciudadanos quitándonos el agua. Ya no tenemos agua más que tres o cuatro horas al día y con muy poca presión, pero a la industria no le cierran la llave porque Samuel García tiene muchos compromisos con ellos y trata de tapar para que el gobierno federal no se dé cuenta. El plan para hacer un segundo acueducto que nos traiga agua está programado para el dos mil veintitrés. Sin embargo, estamos a julio del dos mil veintidós. Nos faltan seis meses para iniciar el dos mil veintitrés. ¿Y qué vamos a hacer si nos están anunciando que la presa, el cuchillo ya nada más tiene agua para unos cuantos días? Díganme cómo la zona metropolitana se va a abastecer de de vital líquidos y ya no tenemos. ¿Qué vas a hacer, Samuel García? Ya se te dio presupuesto, ya se te dieron instrucciones de que hables con la industria, ya vino el presidente, ya vino el secretario de gobierno y no vemos que se mueva una sola cosa. O díganme ustedes si han tenido mejora en el abasto de agua en el estado de Nuevo León. Rodrigo Fernández, el presidente de la Caintra, dijo que ellos aportarán quinientos litros por segundo. Los agricultores van a aportar mil litros y otros mil litros, según Samuel, se van a recuperar de andar buscando y haciendo sus payasadas en video, andar buscando fugas en los venideros de agua. No mencionó Samuel García absolutamente nada de presionar a los empresarios ni de pedirles que baje el consumo de agua. Él dice que nada más va a conseguir unos litros más, aparte de los que van a dar la Caintra y los agricultores, que ellos sí se mocharon, pero la industria, Samuel García, no la toca. Un tema que ya se había adelantado en este espacio es la necesidad que existe que los agricultores comiencen a hacer uso de tecnología de riego para usar menos agua, pero ellos están en toda la disposición, tan es así, que están donando parte del agua que utilizan para sus cultivos, para la ciudadanía y las empresas. Le digo yo a Samuel García, ¿dónde está el dueño de cervecería de la Coca-Cola, de la Topo Chico, de las embotelladoras que hay en este estado? ¿Dónde están los de Cemex diciendo que van a donar agua para todos los nuevoleoneses? ¿Y saben cuál es el problema de raíz? Y nos lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que en Nuevo León hemos comprometido el agua nada más para la industria, porque nos hemos enfocado en producir, en producir, en producir. Los gobiernos neoliberales han hecho solamente negocios para la industria, olvidándose del ciudadano. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la falta de agua en Nuevo León se debe a que se comprometió el recurso sin ningún límite, sin ninguna estrategia. ¿Qué dijeron? Vénganse todas las empresas, hagan pozos y aquí hacemos negocio todos. Al cabo, nunca nos va a faltar el agua. Sin embargo, desde el gobierno de Martínez Domínguez, en la época de Luis Echeverría, ya se predecía que para el 2020 no habría agua en el estado de Nuevo León si no se tomaban las medidas necesarias. Sin embargo, nadie dijo nada y a los empresarios se les benefició de una manera impresionante. Además, que se han autorizado desarrollos urbanos, edificios, residencias, siempre con albercas prominentes. Hemos visto cómo se ha desarrollado todo el poniente de la ciudad de Monterrey, con colonias privadas, siempre con casa, club y alberca, que hoy, hoy por hoy, con la crisis de agua, las albercas siguen llenas en todas esas privadas. ¿Cómo le hacen? No lo sabemos. Sin embargo, no hay una medida que regule ni los permisos de construcción, ni el uso del agua, ni las albercas, ni la industria. Aquí en Nuevo León se ha visto nada más la opulencia, el querer aparentar ser algo majestuoso. Siempre hay que construir con albercas, con industrias, con unidades de lujo, sin prever cómo vamos a abastecer a toda esa gente de servicios públicos, servicios primarios. El agua es un derecho humano universal. Sin embargo, si tú como gobierno te la pasas autorizando desarrollos urbanos, te la pasas autorizando construcciones, plazas comerciales, edificios de departamentos, casas, casas, colonias completas, sin siquiera hacer un estudio del subsuelo de impacto ambiental, de vialidad. Hay un colapso vial en el estado de Nuevo León impresionante porque construyen y construyen colonias y no hay avenidas suficientes. Una sola avenida daba hasta todo el poniente de Monterrey. Imagínense nada más y siguen construyendo y construyendo y construyendo. Además, que no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos acabando con el vital líquido. El gobierno de Samuel García no presiona a las industrias, pero nosotros tampoco. ¿Dónde está la Coca-Cola Arca Continental donando botellas de agua para las zonas más vulnerables del estado? A nadie le interesa porque tenemos una sociedad muy cerrada, muy poco empática, que solo piensa en que yo estoy bien y lo demás no me interesa. El problema del agua en Nuevo León es más grave de lo que creen. Estamos empezando el verano, está empezando el calor y ya nos anunciaron que la presa El Cuchillo solo tiene agua para dos o tres días más. ¿Qué va a hacer Samuel García al respecto? Ya se le dio presupuesto federal, ya vino el presidente de la República, ya vino el secretario de Gobernación y no vemos aún Samuel García poniéndose las pilas y jalándole la rienda a las empresas, al director de agua y drenaje, Juan Ignacio Barragán, y tampoco vemos aún Luis Donaldo Colosio Riojas en las calles de Monterrey o buscando soluciones para su municipio. Simplemente aquí nadie hace nada y todo está perfecto en las redes sociales.